¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Resident Evil Code Verónica X. Bueno, he dejado unos días la serie de lado, básicamente porque me he sacado un par de muelas y he estado unos días jodidillo y no he podido traeros nada, pero por fin tocaba el episodio 2, un episodio en el que tenemos un encontronazo con un viejo conocido de la saga, además uno de mis personajes favoritos de la saga, y aparte una pequeña muerte troll que tenemos al final de este episodio. Pero bueno, no tiene mucha complicación dado que eso lo soluciono sin mayor problema. Así que nada más, aquí os dejo con el episodio 2 de Resident Evil Code Verónica X, espero que os guste y ya sabéis que en breve tendremos más. Y os dejo aparte, como siempre, mi canal de Twitch abajo en la descripción por si os queréis pasar por ahí. Ahí lo tenéis, gente. Vale, pues estamos aquí. A ver. Uff. Uff. ¿Qué hago? ¿Me tomo la planta? Sí, total, la voy a tener que usar. Vamos a coger el escudito este. Placa del águila. Lo que no me acuerdo es si aquí había que hacer algo más. Esta es una foto de la habitación. Ah, que hay que traer luego el otro cuadro, si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco. Que puede ser que sí que me equivoque. Vamos a ver. Voy con el cuchillo para, ya sabéis, técnica del Brian a muerte. Estás en el primer piso. ¿A qué piso quieres ir? Planta baja. A ver, un segundo. Llévale la medicina esa al hombre del principio, ¿cierto? Tengo que llevársela, ¿sí? Ahora se la llevaremos, a ver. Vale, estoy aquí. Voy a ver si por aquí puedo llegar al principio. Quiero llevarle la medicina, ¿sí? Y quiero ir donde la guillotina porque el escudo este que tengo va allí. Va donde la guillotina. Aquí no sé si voy a poder... Ah, bueno, esto está por el otro lado. Vale, esto no puedo hacer nada. Pues vamos a lo dicho. A ver si puedo ir para la zona del principio. Y puedo darle la medicina a este pavo. Y aparte eso, poner el escudo. A ver qué pasa. Vale, aquí tenemos cositas. Las voy a coger. Sí, voy a coger cabeza de polla. Voy a coger. Aquí hay gente. Pero no sé si desde aquí les puedo dar. Igual si se acercan lo suficiente, sí. Pero es que están a tomar por culo. Os acercáis. Venga, ven. Ven, majete, ven. Ven, hombre. Si no te voy a hacer nada. Si yo soy una estupenda persona. Toma. Venga, dale. Reviéntale. Pégate aquí. Le he dado. A mí no me jodáis. Le he llegado a dar, ¿eh? Lo habéis escuchado. No, no le doy ahora. What the fuck. No le puedo dar. Me cago en su puta madre. Como hubiese venido muy bien matarlo. Porque esto luego se va a abrir. Y todos los que me pueda quitar de en medio hubiese sido nice. Pero no se puede. Vamos a entrar aquí un segundo. Que no me acuerdo bien lo que hay. Aquí tenemos más munición. Pero voy a tope. Voy petado. Y fíjate todo lo que hay aquí para coger las balitas. Y me las puedo llevar. Vale. Pues me llevo las balas. También hay que poner las Lugers de oro. Que no se me olvide. Ayer cuando manejabas a Steve. Si volvías a donde estaba Claire. Te daba un logro. Anda coño. Pues ya. Ya tarde. Para hacer ese logro. Pero bueno. No pasa nada. Como en algún momento pretendo rejugarlo. Ya me lo haré. Que suena. Suena a un bicho dar saltitos. Vale. Pues entonces. ¿Por dónde puedo volver? ¿Por el ascensor? Si voy a la planta segunda. Vamos a hacer la prueba. A ver. Que voy petado de cosas. Tengo objetos que volver al principio. Y demás. En fin. Vamos a ver. Venga. Otra vueltecita más. Es lo que tienen los Resident. Oye. No le podemos hacer nada. Vale. ¿Aquí había algo? Ajá. Eh. Ya te las querías quedar. Venga. Vamos a la planta dos. Creo. Que tengo que ir. Estás en el sótano. ¡No! Ni qué buena. Ya la he liado. Bueno. A ver. Por favor. Que quiero ir a la planta dos, señores. A ver. Ahí. Muy bien. Dale calor. A ver esto dónde me dejaba. Porque la verdad es que no me acuerdo. Vale. Aquí tenemos para meter una tarjeta. Pero creo que esta no vale. No. No sé de qué color será. De color añil. No sé. Igual es la que tengo... En el baúl. Que creo que tenía una. Si no me equivoco. Vale. Estamos aquí. Pero aquí no puedo hacer nada. Porque esto está roto. Pero bueno. O sea que es desde la planta uno. Entonces. Por huevos. Me cago la puta, macho. Venga vueltas y venga vueltas. Color añil. Es que estás plateada, ¿verdad? Sí. Vale. Llevo cinta encima. Y toda la hostia. Joder, macho. Y ahora creo que al volver... Quiero ir a la planta uno, ¿va? Ahora creo que al volver es cuando empiezan a salir ya enemigos de estos amarillos. Si alguien se sabe el nombre me lo puede decir. Porque yo no me acuerdo cómo se llaman. Tienen un nombre en específico. Pero no me acuerdo, macho. ¿Qué era? ¿Por esta quizás? Vamos a probar a ver. Vamos a hacer la pruebita. Vale. Aquí estamos aquí. Que está Steve ahí. Melancólico. Perdido. El pobre chaval. Y esta creo que no la puedo abrir. Un relieve parece... No sé qué. Vale. Aquí no puedo hacer nada. Eso de las grúas para luego. A ver. Si voy por aquí. Igual debería haber cruzado... Por donde la persiana esa que estaba levantada. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilidad. No tengamos frisa. Ahí arriba estoy viendo munición. Espérate. Ajá. Cabrones. Si os la queréis colar, ¿eh? Oye, voy de puta madre de munición. Yo creo que... Yo creo que puedo dejar el cuchillo y todo, ¿eh? Puedo dejar la técnica del Brian para otro día. Yo creo, ¿eh? Vamos a meternos por aquí a ver. Por esta puerta. Claro, pero este tío me cerró. Con lo cual por aquí no voy a poder volver. Me cago en su puta madre. Vale, pues entonces tengo que ir por donde los perritos. No me queda más remedio. ¡Ah! Y creo... Vale, creo que sé dónde me va a llevar eso de los perritos. A ver. Vale, donde los perros había... Había flechas. Pero no las voy a poder coger todavía. Así que... Vamos para allá. Vamos a dejar aquí a Steve. Que le dé vueltas al coco. El chaval, pobrecillo. Vale, vale. Perritos, perritos. Cuidado, cuidado, cuidado. No me habéis mordido. ¡Ah! Hijo de puta. Me cago en la puta madre del perro. Quita, hombre. Para que me viene uno por... Mira, ahí hay... Ahí hay algunas flechas que luego las cogeremos. Has abierto la puerta. Creo que es lo que digo. Esto te lo devuelve al principio. Míralo. Y está aquí el gusanito de seda. ¡Cuidado! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Venga, ya te has quedado gusto! Muy bien. ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Puto gusano, macho. F por su padre. F, F. Como una casa. Pobre Steve. Venga, vamos al principio lo primero. Y así una cota... Una cota. Una cosa que me quito de encima. Vale. Va a haber mucho muerto viviente. Pero bueno. Puto gusano, macho. A ver cómo me ha dejado. ¡Joder! Me ha dejado apañado. Venga, baja. Vamos por aquí. El cuchillo creo que lo voy a dejar. En cuanto llegue a un baúl lo voy a dejar. Porque la verdad que... Tengo muchas balas. Es que no creo que... Esta no es, coño. No creo que tenga mucho problema con el tema munición. Porque, coño... Tengo doscientas balas de pistola. Más doscientas flechas. Una locura. A ver, a ver. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale. Cuidado con este. Si antes digo cuidado con este, antes me pilla, macho. Vamos al principio lo primero, va. No sé si me daba algo este tío al llevarle el hemostático. ¿Qué cojones? Bueno, he dicho yo doscientas balas. Tengo ciento cuarenta, pero vamos. Yo creo que son bastantes. Vamos a darle a este un poquito de técnica del Brian. ¿Está muerto? Ah, está muerto. Bueno. Pues mejor. A ver. Vale, se cae. ¿Estará muerto? Está muerto, macho. ¿Cómo pone las pilas mi pistola, no? Cuidado que por aquí hay uno. ¿Está muerto? No. Este no está muerto. Ahora sí. Ala. Vamos para aquí abajo, para donde este señor. Ya que estoy, cogeré la cinta que hay aquí, que yo creo que no me hará mucha falta. Pero por si acaso me la voy a llevar. Yo qué sé. Ahora cuando salga la pillamos. A ver, señor. Que vengo a hacerte una visita. Ah, mira. Sale un vídeo. ¿Qué estás haciendo aquí? Te he traído una cosita que creo que te va a hacer mucha ilusión. Toma, un hemostático. Ala, gózatela. Hemosestática medicina. Qué hermosa de ti. Gracias. Sí, estoy feliz con eso. Gracias, pero puedo cuidarme de mí. Solo, ir. Mantén. Fue un hermoso para mi hermano, pero... Gracias. Aquí, déjame darte esto en retorno. Ah, vale, vale. La ganzúa. Ah, la ganzúa. No te preocupes de mí. Amigo. Gracias. Gracias por la ganzúa, machote. El mechero para ti. Deber y humanidad, logro. Muy bien. Vale, que sí. Que sí. A ver. ¿Qué es lo que todavía está hundiendo? No te preocupes de mi hermano. Fuera de aquí. Que sí, que ya me voy. ¡Qué borde encima! Ala. Muérete tú solo, desgraciado. Será posible. Muchas gracias por la ganzúa, pero vamos, que eres más borde que la hostia. Dame, dame esto. Va, es una. Tampoco... Tampoco es que sea la hostia, pero bueno. Vámonos. Ahora voy a ir a poner el escudo, sí. Es lo que voy a hacer. Esto está despejado, ¿verdad? Vale, aquí ya no hay que venir para nada. Pero absolutamente para nada. Así que... Nos vamos. Ahora voy a meterme por el tema de las celdas. Cuidado, cuidado. Por aquí. Y ahora aquí, cuidado que hay perritos. Simpáticos. A ver. Vamos a hacer así. Y aprovechando que el perrete está dormido. Ahora puedes abrir el maletín ese, ¿cierto? Que es lo que voy a hacer en cuanto llegue a un baúl. Porque no lo llevo encima, ¿verdad? No. Vamos a tirar un poco de ballesta. No me lo puedo creer. Toma. Técnica del Brian. Para ti. Para tu body. Para que revientes. A ver. ¿Estará muerto? Parece que sí, ¿verdad? Sí. Está muertísimo. Vale, aquí vamos a poner... Esto. Eh, esto. Luego no sé si me lo tendré que llevar o algo. ¡Ay, tu puta madre! ¡Uf! Cuidado, cuidado, cuidado. Concentración al máximo. A ver. Técnica del Brian. Vale, están muertos. Vamos a ver qué hay aquí dentro. O sea, el escudo este lo he perdido ya, entonces. A ver, a ver, cuidado, cuidado. ¿Muertos? No. Muerto no está, desde luego. Ahora sí. Ahora sí está tieso. ¿Algo por aquí? Eh. ¿Qué es esto? Anda. Una yerbica. Buena es. Y en esta puerta, dime que hay un baúl. Estaría... Estaría de rechupete. Si hubiese un baúl aquí. Bueno. Sí, un baúl. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dame esas balas, hombre. Ay, no, el spray, no. No quería coger el spray, mierda. Quería coger las balas. ¿Qué habrá por aquí, macho? Aparte de un tieso aquí en la cama. ¿Le puedo hacer algo? No. Ni cosquillas. Este se va a levantar. Eso lo sabe hasta el Fari, lo sabe. Vamos a ver. Aquí tenemos una salita. Con un documento, que lo vamos a leer. Nota del anatomista. Hay un demonio en mi mente. No puedo controlar los impulsos que el demonio me provoca para que actúe. Es una ceremonia brutal. Con el demonio a mi lado, disfruto viendo a la gente agonizar de dolor, gritando y retorciéndose al morir. Pero Sir Alfred ha sido muy generoso conmigo y me ha proporcionado las instalaciones, los productos químicos y el equipo necesario para estudiarlo todo. Nunca debo traicionar la bondad del Sir Alfred. Es muy importante que nadie descubra el lugar sagrado que solo él y yo conocemos. El sótano de este edificio médico se mantendrá en secreto, lo juro. Naturalmente siempre llevo conmigo la llave del lugar sagrado. Aunque en extraño la vea, no podrá decir que es la llave. No debo olvidar que mi vida acabará si pierdo la confianza de Sir Alfred. Muy bien. ¿Tú eres un lameculos? ¡Eh! Tiene un ojo. O le falta un ojo. Le falta, le falta uno. Vale. Aquí en la mesa nada más, ¿verdad? No tiene pinta. Y por aquí detrás tenemos otra puerta y nada más, ¿verdad? No hay nada aquí oculto. Oh, mierda. Se van a levantar. Se van a levantar. No, mierda. La hemos liado. Me van a dar. Corre, corre, corre. Corre. No. Por ahí no. Por aquí. Uf. Bueno, ha salido bastante bien, la verdad. Corre, corre. Métete para acá. Saca el cuchillo. Ya es la técnica del Brian. ¿Están muertos los dos? Ah, están muertos. Los dos. Vale, vale. Cuidado. Está vivo este, hijo de puta. ¡Otro maletín! ¿Qué te parece las movidas? ¿Técnica del Brian? Sí. Ala. Tú ya no te levantas. Eso está claro. Me voy a tomar la planta porque tengo que coger el maletín. Vale. Este maletín se abrirá también con la ganzúa, supongo. Maletín de aluminio. A ver. Este resident macho. Sí. Oh, oh, oh. Pieza para mejorar el M93R estaba dentro del maletín. Eso es la pistola, ¿no? Si yo hago así y hago así... Oh, oh. Maravilloso. Ahora es automática, si no me equivoco. Ahora hace... Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Muy bien. ¿Solo había eso? Poca cosa, me parece, eh. O sea, está bien. Tenemos la pistola un poquito machetada. Pero, joder. Ah, aquí hay una puerta, ¿no? ¿O qué coño? ¿Qué coño es eso de la pared? Ah, no. Es una tabla. Joder, qué bien veo yo este año, me parece a mí, ¿no? Nada por aquí, nada por allí. Por aquí por la esquinera tampoco. Vale, vámonos. Bueno. El corazón, el corazón. Vamos a ver. El corazoncito. De tu piel me ha dicho que por la tripa te corre un bicho. A ver. Vale, ya están ahí. Ya están en pie. Ah, se está comiendo a... Aunque está en la camita. Mírale, qué feliz que es el doctor. Hola, doctor. Ey. Relase, eh, relase. Ah, que el de la cama también se lo apunta a la fiesta. Sal cagando hostias. Fuck. Un fallo técnico. ¿Estáis vivos? ¿Estáis muertos? ¿Técnica del Brian? ¿Puede ser? No, están muertos. Vale. ¿Tú qué tienes? Ah, el ojo. Vale, vale, vale. ¿Algo por aquí o tal? No, no tiene pinta, ¿no? Vale, pues hay que poner el ojito aquí. Vale, vamos a ver. Vamos a meter aquí el ojo. Ahí está. Oh, 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 oh. Voy a combinar esto con esto. ¿La dejo en auto? La voy a dejar en auto. Total. ¿Qué más me da? Y hay que ir a poner las pistolas. Hay que acordarse también. Hay que ir a hacer eso. A ponerlas en la puerta aquella de tal. Bueno, aquí hay murciélagos. ¡Qué pesados! Dios mío, es impresionante. Me voy, me voy. Paso, paso de gastar más munición. Comeos una mierda. Bueno. Vale. ¿Y este qué? Está despistado. Me cago en tú. ¡Hala, chaval! ¡Qué duro! ¡La madre que lo parió! Vale, muérete ya, hombre. Lechitas. Vamos a combinar. Uf, cómo me tienen de vida los desgraciados. Dame balas. Tía, vuelan, ¿eh? Las balas. No te creas que no, macho. Aquí tenemos unas escaleras. Ahí tenemos una puerta. Aquí hay una máquina que parece de tortura. ¿Y aquí qué hay? Un molino de agua antiguo. Aquí va una manivela de esas. Es que tiene toda la pinta. Se ha descolgado una pesada cortina. Vale, pues tengo que bajar las escaleras, entonces. Pues venga. Una sala con un baúl, por Dios. Madre mía, qué escasas son en este juego, tío. ¿Cuántas he visto? ¿Dos? Cuidado. Uf. Uy, esto. Uy, esto. La estatua de piedra lleva una espada oxidada. ¿A coger? No. No, porque si la cojo van a pasar cosas malas. ¿Y esto? La estatua de piedra lleva un escudo. ¿Y... ¿Y qué? ¿Tengo que moverla o algo? No me acuerdo lo que había que hacer aquí, eh. No me acuerdo, macho. ¿No la puedo mover? Qué raro. Lleva una armadura. Lleva un casco. Pero... ¿Qué tengo que hacer aquí? No me deja hacer nada. Ni moverla, ni nada. Y aquí le sale como una palanquita ahí en la parte de abajo. Pero claro, si yo cojo la espada va a empezar a salir gas y voy a morir, ¿verdad? Claro, es que... A ver. No sé qué tengo que hacer aquí, macho. No sé qué tengo que hacer aquí. Si será luego, si será ahora... No tengo ni puta idea, la verdad. Pero vamos, que todo el recorrido que me he hecho... Que ahora me tenga que ir... Sin llevarme esto... ¿Por qué no coges el... El cipote ese que sale del suelo? ¿Para girarla o algo? Yo qué sé, macho. No, girarla no es, desde luego. Yo creo que aquí no es, ¿verdad? Yo creo que no. Bueno, pues nada. Vámonos. Es que no sé qué hacer. Si la cojo voy a morir. Seguro, porque es que mira lo que hay en el suelo. Hay entradas de estas de gas. O la cojo. Me voy a pirar, porque tengo todavía las lugas de oro. Que tengo que ir a ponerlas. Y de paso guardo. Joder, estoy tocado de vida, eh. Y no es que tenga aquí la hostia de plantas. Esto está visitado todo, ¿verdad? Sí. Ahí me marca un objeto que es la... La esta, la espada. Pero... Si la cojo es que estoy seguro que voy a morir. Así que... Mira, los murciélaguitos les van a dar por el culito. ¿Eso qué es? ¿Una planta? ¡Dámela, dámela! ¡Hijos de puta! Dejarme coger la planta, desgraciados. Corre, corre. Vienen muy bien las plantitas, macho. Que luego flipas. Pero vamos, que yo creo, estoy prácticamente seguro, que voy a tener que usar sprites, eh. Porque luego vienen enfrentamientos contra jefes, toda la apoyada, voy a tener que usar... ¡Hostias, cuidado! Espérate, a ver si le puedo hacer un lío, así. ¡No! Me pillo. Estoy muerto. Venga ahí, venid para acá todos. Vamos, venid. Vamos, vamos. ¿Quién ha muerto? ¡Estoy en peligro! No, 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 no te la juegues. No te la juegues. ¿Qué hago? ¿Uso el spray? Lo usamos. Venga. ¡Hala! Si, total, esto es... Esto es una... Una vuelta, una primera vuelta, como aquel que dice. Si tengo que usar spray, lo uso y voy a tomar por culo. No me complico tampoco, porque es que si no... Oye, ¿esta caja se mueve o algo? ¡Oh! Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Uf, chaval! Vale, estas las vamos a dejar. El maletín este se viene con papi. Esta planta la voy a dejar por ahí. La cinta la voy a dejar. La tarjeta... ¿Qué hago? Me la va a llevar, va. A ver un segundo. Vamos a abrir esto a ver qué tenía. Ah, mira lo que tiene. Vale. Pero esto ahora no lo puedo combinar. Ah, sí. Vale, pues esas flechitas las vamos a guardar y las reservamos. A ver, esto aquí... Y esto aquí. Entonces, tenemos aquí... Buah, tengo un montón de cintas, macho. Si es que realmente... Vale, me voy a ir así. Ahora, voy a mover esta caja. Que puedo abrir esa puerta, por lo que estoy viendo. O eso es lo que parece, por lo menos. Vale. Y estamos en... Oh, mira dónde estamos. Claro, 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 claro. Vale, 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 vale. Eso está bien. Eso está bien, porque ahora puedo recuperar todas estas movidas. Claro, claro, claro. Dame esto, dame esto, dame esto. Mira, tengo aquí otras dos cintas, macho. Flipas. Algo me dejé por aquí. No, no parece. Me voy a pirar. Porque aquí no había nada más. Vamos a guardar todo esto en el baúl. Para tenerlo disponible. No voy a guardar aquí. De momento no quiero guardar. Lo que me tiene rayado es lo de la espada. No sé si había que cogerla ahora o... No sé. Vamos a dejar esto por aquí. Esto aquí. El spray lo vamos a dejar aquí. Y esta cinta la dejamos ahí. Perfectísimo. Y me voy a ir... Vale, aquí se sube, pero ¿para qué? Qué tontería. Me voy a ir a poner las Lugas de Oro. Lo siguiente que voy a hacer. Sí, señor. Venga, vámonos. Vámonos, Claire. Por tus muelas. Aquí ya no hay nada más. Aunque el escudo había otra zona en la que podía ponerlo. Pero no sé si ahora me va a dejar. Porque, claro, ya lo he gastado ahí. ¡Eh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hemos dicho que voy a ir... Ah, sí. A poner las Lugas de Oro. Vale. Cuidado, cuidado. ¡Ay! Que me engancha el hijoputa. Cada día estar en un sitio, macho. Pues necesitabas pillar la espada para un puzzle. En serio, pero... Pero no hay que hacer nada en esa sala. ¿Seguro? Es que ya a mí me da que va a salir gas como la coja. ¿No? ¿Vuelvo a cogerla? Venga, vamos a volver a cogerla. Estoy incluso por guardar aquí en la sala esta, aunque no quería hacerlo, pero... Puedo guardar y... Y si muero, pues oye, por lo menos se queda aquí. Es que como muera, se va a ir a tomar por culo. Eh, aquí. Vamos a guardar aquí. Ahí está. Vale. Vamos a ver. ¡Qué miedo me da la espadita! Venga, va. ¡Dámela! Sabía yo. Lo sabía. ¡Ah! Vale, vale, vale. Creo que había que girarla de tal manera que mire al caballero. ¿No? ¿No es así? O igual, a ver, espérate. Anda, pues no. Se ha dado la vuelta. Sí que hay que hacer un puzzle, sí, macho. Hostia puta. A ver. No sé para dónde hay que ponerlo, la verdad. No sé. Voy a girarlo, a ver. No sé. Vamos a girarlo, a ver. Ah, vale, que me ha faltado un pelín por girar, coño. Dios mío. Vale, vale, vale. Ahora la espada hay que ponerla aquí. Hay que ponerla en esto. Pues sí que había que hacerlo, macho. Sí, señor. Menos mal que he vuelto. Porque me lo has dicho también. ¡Ay! Técnica del Brian. ¿Muerto? Muerto. ¿Qué me das? El rollo del piano. Vale, ahora sí que nos podemos ir. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Si es que soy un boss. Muy bien, te la has currao, macho. Te la has currao. Así me gusta. Vale, pues vámonos. ¿Esto para dónde era? Entonces lo del piano. Aquí no, desde luego. Porque aquí no creo que vaya, ¿verdad? Aquí va una manivela. Sí. Vale, vale, vale. Pues nada, vámonos. Por lo menos nos llevamos el cacharro este. Vale. Venga, vámonos. Pero bueno. ¿Me podéis dejar, por favor? Me quiero ir. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Los vampiritos mordedores, macho. Que son muy pesaditos. Ahora sí que me voy a... A lo de las Luger. Que ya está bien. Llevo diciéndolo media hora y todavía no he ido para allá. Vale. ¿A dónde las Luger? Vale, ya sé dónde tengo que ir. Aunque me va a salir el bicho este amarillo. Seguro que me va a salir uno en la zona que estoy pensando. Pero voy a intentar esquivarle al que estoy pensando que va a salir. Porque si no... Me va a dar demasiada guerra. Cuidado, cuidado. Cuidado. No sé cuándo lo usaré. No sé cuándo lo usaré. Vamos, Claire. Que no se diga. Hay que ir a la mansión. Zaca. Aquí me va a salir un señor. Ya lo verás. Mírale. Bueno, uno. He dicho yo uno. ¿Me dejas pasar? Uy. Uy. Casi, casi. Vale. Donde el barco creo que... O sea, donde el barco... Donde el submarino creo que nos tenía que ir ahora. Si no me equivoco. Con lo cual eso lo dejamos. Anda. Sería la hermosa Claire Redfield. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ever so caring brother. Definitivamente show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between you two, but you have them all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. I despise Chris. ¿Qué harías hacer con él? ¿Qué harías que hacer con él? ¡Ey, muerda! ¿Qué? ¿Qué es eso? Estaba ahí. ¡Vengo! Parece que tú puedas estar de algún tipo de uso para mí. Voy a dejar que te vivas... ...un poco más. Acaba de flipar la pobre Claire. Se acaba de quedar loquísima. ¡Logro! Más allá de las sombras. Pues muy bien. Venga, vamos. ¡Bueno! Aquí hay gente ahora. ¿Le puedo dar desde aquí? Ah, él a mí me puede dar también. No llego. ¡Ah! ¡El bugazo! ¡El bugazo! ¡Señor! ¡Por favor! Acérquese usted para acá, hombre. Bueno, igual... ...si me voy por aquí directamente... ...no hace falta. ¡Vaya! Que hay otro aquí. ¡Ay! ¡Ay, tu puta abuela! ¡No me ha mordido! ¡No me ha llegado a morder! ¡Que extraño! Bueno... Ponen zombies aquí, macho. ¡Pesaditos! Vale. Vamos a... Ehm... Dejar esto. Coger las Luger. Vamos a pillar esto. Vamos a guardar aquí. Para tenerlo más cerquita. El 7. Palacio. Habitación Sur. O lo que polla signifique eso. O lo que polla signifique eso. Vale. Ahora venimos para acá. Y aquí en la puertecita esta... Uy, me equivoco de botón. Siempre, macho. Ahí está Puestas Se ha abierto la cerradura Pues venga Vamos para adentro Ostias Pilla la munición lo primero Algo por aquí No, no tiene pinta Una chimenea No parece que la hayan usado Una caja de música Creo que va ahí El rollo este que he cogido Creo, eh Creo que sí A ver, un segundo Que hay por esta zona Hay algo escrito en el memorando Primer número izquierda-derecha Segundo número izquierda Tercer número derecha Cuarto número derecha-derecha-derecha No deberías interrumpir mientras maniobras No entiendo No le llega energía Encender el ordenador, sí Otra vez La película esta De la libélula Sin sonido Y sin nada Vale ¿Eh? Oh Esto se funciona ahora A ver Introduzca la contraseña Pues yo que coño sé Chiquillo Izquierda-derecha Ah Izquierda sería escape O sea que no No, 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 no No sé cuál es ¿Y esto hace algo? Ah Izquierdo Sale un tres Derecho Uno Izquierdo Tres Tres Uno Nueve Ahora eran tres veces derecha Puede ser Ay no Me he equivocado Hay que restablecer A ver Voy a leer el memorando este otra vez Primer número Izquierda-derecha Segundo número Izquierda Tercer número Derecha Cuarto número Derecha 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 O sea Hemos dicho A ver Izquierda-derecha Izquierda-derecha Y tres derechas Vale A ver Izquierda Derecha Ahora era izquierda otra vez Izquierda Derecha 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 Y derecha otra vez ¿Y qué ha pasado? Si no ha pasado nada Uy 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 What Hmm Código complicado ¿Eh? A ver No entiendo bien este puzzle No lo entiendo bien Que hay un cuadro Este cuadro no parece caganada Y aquí al otro lado hay otro Pero tampoco parece caganada Con lo cual No, 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 no Esto tiene que ver A ver Primer número Izquierda y derecha O sea Eso te proporciona el primer número Segundo número Izquierda Te proporciona el segundo Tercer número Derecha Y tres derechas Vale Vamos a ver Hemos dicho Izquierda una vez Derecha otra vez El primer número es un uno Ahora Era una a la izquierda Para el segundo Uno nueve Vale Ahora sería a la derecha una vez Uno nueve siete Y ahora tres derechas Uno nueve siete Uno Uno nueve siete uno Vamos a comprobarlo A ver Yo que sé Uno nueve siete uno Uno Nueve Siete Uno Toma Los puzles a mí Los puzles a mí Jaja Me descojono ¿Y qué ha pasado? Ajá Zona secreta ¡Tu puta madre! ¡Qué susto me ha dado! Espera, 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 espera Espera, espera Lo puedo esquivar mejor Que hay aquí Que hay aquí Hay algo por aquí Por el suelo Por la zona No tiene pinta Vamos a meternos aquí Grande hermano Soy un fenómeno Vale A ver No hay nada por aquí Por el suelo Se ve un poco oscuro esto ¡Hostias! Fíjate el castillo ¡Ah! Muy bien Muy bien La risita Bueno Ya estamos con el corazoncito Venga Si te hace ilusión Pues oye ¿Qué le vamos a hacer? Vale Estamos aquí Esto es algo No ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hostias! ¡Puta madre! No me matéis ahora Por el amor de Cristo Esto no tiene nada He hecho el tonto ahí ¿Esto qué es? No parece nada ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! Me van a asesinar, eh Me van a asesinar ¡Ah, que suben! Con dos cojones ¡Uf! ¡Uf! Me cago en su puta madre, chaval Bueno El corazoncito otra vez Venga Pues nada No, murciélagos No, murciélagos No, murciélagos Yo no sé qué prefiero Si los murciélagos O los bichos esos Bueno Con la ballesta Poco voy a hacer La verdad ¡Hala! ¿Muertos todos? No, alguno queda por ahí ¿Esto qué es? Una colección de horribles muñecas Ahí tenemos una puerta Ahora me meteré Por esa he venido Ahí hay un muerto O algo colgando Algo por aquí Libos variados Mira los murciélagos ¿Y los murciélagos? Uno Y dos ¡Hala! A ver si esta puerta se abre Sí, sí que se abre Sí Y tenemos Munición para empezar Dámela Algo por aquí Una armadura De no sé qué ¡Oh, no! No me había dado cuenta ¡Ah! A ver, espérate Espérate Un bichito Pesadito No me dejan pasar Puta madre Me voy a cagar ¿Esto qué es? Cinta No jodas Que he venido aquí Para cinta Me parece súper fuerte La verdad ¡Eh! Lechas Una chimenea Aquí hay mucha leña Pero si no tengo el mechero ¡Ya! Venga, voy a morir ¿Eh? Requiescante un palo En breve No tengo cura Ni tengo nada No tengo de nada Nada más que ganas de morirme ¿Esto que es una puerta? No Parece una puerta Macho Vamos a subir Yo que sé Cuando salen los bichos estos amarillos Es que los temo Macho Los temo Vamos a subir Pesadito Pesadito Bueno Pesadito Pues ya que he usado uno Vamos a usarlo Aseguramos Hala Vamos a coger estas balitas Tienen muy bien 122 balas Yo creo que es bastante bien A ver A ver ¡Pesadito! ¡Focando, hermano! Nuestro enemigo es solo una pequeña chica. Oh, ¿porque esto toma tanto tiempo? Mis disculpas, Alexia. Pero he estado haciendo mi mejor. La revivión de la familia Ashford depende de tu suceso, hermano. Estoy consciente de eso, Alexia. Voy a revivir la familia que me llamaré a mí mismo. Y a ti, el maestro de la familia Ashford gloriosa. No te preocupes, hermano. Los hermanos locos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está en el corredor? ¿Qué es, Alexia? Nada. Creo que debería haber imaginado cosas. Vamos, hermano. Una muñeca grande posiblemente echa al gusto. Sí, como los espaguetis. ¿Te gustan así o así? Mira, más munición. Espérate. Dámela, por favor. El cuchillo me parece a mí que la técnica del Bryan se va a acabar. Tengo muchas balas. Pero muchas, muchas balas. Un cuadro normal. Pues muy bien. A ver qué hay aquí dentro. Debería haber entrado quizá en la otra antes que entrar aquí. Oh. What the fuck. What the fuck. A ver, ¿esto qué es? Mensaje. Querido hermano, creo firmemente que la gloria de la familia Ashford se reavivará gracias a tu valentía y fuerza de soldados. Sinceramente tuya, Alexia Ashford. Me alegro por vosotros. Chavales, ¿qué queréis que os diga? Parece que es un relieve la espalda de una mujer. Una cama que no tiene nada. Nada por aquí. Mobiliario exquisito. La caja de música está cerrada. Ah, aquí va luego la nota musical, si no me equivoco, eh. Vale, vamos a meternos a la otra puerta porque aquí poca cosa más hemos encontrado, la verdad. Vámonos a la otra puerta. A ver qué hay por allí. Aquí a este lado. ¿Aquí hay algo en el suelo? Oh, mira, que me lo dejaba, que me lo dejaba. Ah, están muy escasas las planticas, hombre. Ah, sí. Ahorramos espacio. Vale, vamos a meter aquí. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Corazoncito, cómo no. No podía fallar, hombre. Venga, hombre. No te enrolles tanto. Mira, tanto corazón para qué? Ah, aquí va lo de la movida esta. Vuelven la reina roja y el rey azul. El camino se abre. ¿Para la caja? Eh... Yo qué sé. Párala. Supongo. Ah... Vale. Hay una llave. Hay una llave. Plateada. Que ya sepa dónde va a ser. Ya sepa dónde va a ser esta llave. Míralo. Llave de plata. ¡Hala! Qué locura. A ver, algo por aquí. Muñecas antiguas pudieron ser de Alexia. Hombre, no van a ser del Fari, ¿no? Yo qué sé. Vale, pues me voy a subir aquí a la cama. Y me subo por estas escalericas. El agujero del techo ha sido cerrado. ¡Ah! Vale, o sea que esto es cuando tenga las joyas. Entiendo. Pues vámonos entonces a usar la llavecita esta plateada. Vamos a ver. Vale, vámonos. Que tengo que ir a usar la llavecita esta. Lo único que he cuidado... Porque hay bichos de estos amarillos por el camino. Que es lo que más miedo me da. Los bichitos estos. Esta estatua que hay aquí colgando siempre me dio un miedo cuando lo jugaba uno de mis tíos en la época. Me daba un miedo esa estatua. Impresionante. Por favor, dejadme escapar. Por favor. Por favor. Sí, sí. Sé que va a saltar, sí lo sé. Oh, oh, oh. Oh, fenómeno. Fenómeno. Fenómeno nacional. Sí, señor. Vale. Vámonos. A usar la llave esta. Una puerta sé seguro. La otra... Vale, sé dos puertas que se abren con esta llave. Sí. Hay dos puertas que se abren con esta llave. Aquí había un bicho de estos, ¿verdad? ¡Vaya por Dios! No sé qué daba a gusto si no me daba, oye. No sé qué daba tranquilo el chaval. En fin. Vale, estamos aquí. ¿Qué llevo en el inventario? A ver. Algo para guardar. La tarjeta esta la llevo encima todo el rato, pero... No. Voy a dejar la tarjetaca esta, la voy a dejar por aquí de momento. El cuchillo lo voy a dejar de momento. La cinta, la hierba la voy a dejar aquí en la parte de arriba, que tengo todas las curas. Y me voy así. El cuchillo no me lo llevo porque es que yo creo que tengo mucha munición. Lo creo. A ver. Cuidado. Cuidado con este. A este sí me lo voy a cargar. ¿Está muerto? Está muerto. A ver. Esta puerta. Usar la llave de plata. Sí. Venga. Métete. Hostia, y por la parte de abajo, en la parte de fuera, tampoco me metí. Coño. Munición. Dámela. Algo más. No. Nada más. Eh, aquí hay flechitas de estas especiales. Dámelas también. Claro. ¿Y aquí qué hay? Máquinas tragaperras. Una está encendida. Sí. Pero... ¿Y qué? Si no hace nada. ¡Eh! Vale. Voy a tener que volver. Anda. Aquí observo todo. Parece que voy a presentar las campanadas o alguna historia. Mira. No hay nada más, ¿verdad? Voy a ir a por... Voy a ir a por el cacharro, este. Hay que ponerlo aquí en el piano. Cuidado con el zombi, que hay que ir subiendo las escaleritas. Que me puede tocar las bolas. Pero a base de bien. Adiós. Vale. Vamos a pillar... Eh... La partitura esta. O como coño la quieras llamar. Vamos a hacer una cosa. Y es... Combinar esto con esto. Esto lo vuelvo a combinar con esto. Y estas flechacas las vamos a guardar aquí. Tengo 30 flechas. De las explosivas. Lo cual... No es tan nada, pero que nada mal. Luego tengo que bajar abajo... A la sala donde... Donde se iba la de las armas. Adiós. Vamos a poner esto en el piano. Algo me dará, digo yo. O algo pasará, supongo. Vale. A ver... Pianito, pianito, pianito. Vale. Ah... Amigo. La joya azul. Claro. Dámela. Orviga rey. Vale. Y ahora vamos a irnos para abajo. Ahora lo contrario. Vamos para abajo. Con cuidado que hay mucho muerto viviente. La primera de cambio. Tarrea en un bocado. Vale. Si lo hago así, no creo que me enganchen. Bien. Bien, bien, bien. Llave de plata. Se ha abierto la cerradura. No volverás a necesitar esta llave. ¿Desecharla? Pues claro. Un espacio más. Que ganamos. Lo cual está muy bien también. Ay, su puta madre. Cuidado, cuidado. Aparta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Coge esto. Informe de Hank. Sir Alfred, director de las instalaciones, a las 16.32 he llegado desde la base de transportes de Umbrella con la cápsula Bow de grandes dimensiones. Se han tomado todas las precauciones durante el transporte y los 108 puntos de comprobación se confirmaron como verdes, según el procedimiento estándar. Actualmente está almacenada en un congelador. Hay algo que no comprendo. Solemos realizar misiones especiales. ¿Por qué nos han ordenado esta vez transportar una cápsula congelada? Comprendo que podría estar clasificado como secreto, pero sin conocer el contenido podríamos poner en peligro nuestra seguridad durante el transporte. Esto tiene particular importancia si el contenido es potencialmente dañino. Nos gustaría que nos proporcionase más información en caso de que nos asignen misiones similares en el futuro. Todavía recuerdo los viejos tiempos que pasé en el centro de entrenamiento militar. Todo sigue igual. Nos prepararemos para la siguiente misión hoy a las 23. Unidad de fuerzas especiales de Umbrella, Hank. A Hank le vendría bien también un juego por separado. Estaría muy bien. Vamos a cargarnos a este. Buah. Tenía que haberme traído las otras flechas. Nowatura Se sugeria en el sueldor A ver que hay otras rápidas. Mira este cuadro Ah, no lo puedo revisar Vale, tengo que ir fuera Hemos dicho ¿Por qué zona? Ahora que lo estoy pensando No lo sé No lo sé Cuidado, cuidado ¡Hostias, hostias! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Está muerto? A ver, que voy a pensar un segundo Si yo voy para atrás Vuelvo por allí Estoy pensando, ¿eh? Entré ahí, salí, me fui para allá Me estoy haciendo la picha a un lío Porque hay una zona que no recuerdo Cómo iba yo Que es donde me apuntó con el rifle El pavo este ¿Cómo se iba ahí? ¿Por aquí? ¿Puede ser? ¿Por aquí no iba a lo de... A lo del submarino? ¡Hostias! Estoy ahora mismo liado, ¿eh? Sí, esto es lo del submarino, macho Pero no es aquí donde yo quería venir A no ser que se vaya por ahí Que no me acuerdo, la verdad Coño, cómo iba yo a donde me apuntó este pavo Cómo iba yo para allá Por dentro está la parte de arriba Que está lo de las pistolas Estoy liado, ¿eh? Voy a meterme por aquí A ver un segundo Y me voy a ir... Joder, no me acuerdo, macho ¿Dónde vas, flipao? Vaya, por Dios No sé qué daba gusto, oye Y aquí está el gusano Anda, que... Qué alegría El gusanito frito está aquí Dispuesto a tocar los huevos Por aquí puede ser Puede ser Ay, pero esto está cerrado Ay, no me he traído la tarjeta Me cago en su puta madre Voy a tener que volver O por aquí, por esta A ver, un segundo Un segundito No No, aquí no Aquí no es Aquí cogí un objeto Nada más Yo creo que voy a tener que volver A por la tarjeta Por huevos Creo que sí A ver, en esta Creo que tengo que ir a por la tarjeta Por narices Tiene toda la pinta Sí Porque aquí no hay nada más No, aquí no hay nada más Macho Tengo que ir a por la tarjeta Me cago en... Me cago en... Pues volvamos Si no queda más remedio Cuidado con el gusano Dios Joder, después de cruzarme con los pesados estos Macho Otra vez Si hago aquí así Si hago aquí así Fuerza el cajón Que cajón que ahora tienes ganzúa Que cajón, tío ¿Qué cajón podía forzar? No me acuerdo de cuál Si te acuerdas tú Y me lo dices Lo esfuerzo Claro que lo esfuerzo Vamos a ver Voy jodido de salud, eh Vamos a pillar la tarjeta No tenía la otra La descarté, ¿verdad? Sí Sí que la descarté Sí Dame una planta que me voy a llevar Que de hecho me voy a tomar Porque total ¿Qué más me da? Ah, el que está al lado de la impresora Ah, vale Pues ya que voy para allá Ahora lo miro El que está al lado de la impresora ¿Cuál esto? Qué cajón, tío What? Ah, aquí Ah, que hay unas balitas Bueno, buenas son, coño Oye, muchas gracias Por acordarme eso, macho Ni me acordaba ya Vale Usar la tarjeta, sí Vale Creo que era por aquí La zona a la que yo quería ir Creo La parte de fuera Si no me equivoco Sí, aquí es Oh, no Adiós No suben, ¿verdad? Vamos ahora Ahora que suban Aquí va el otro escudo Efectivamente Y me dan una tarjeta Coger tarjeta emblema Sí, claro Eh, voy a Voy a bajar un segundo Porque aquí hay unas escaleras Que no mire Vaya, hombre Vaya, hombre Suelta, perrito La tuviste que morder, eh Desgraciado A ver qué había aquí abajo Porque creo que no llegué a bajar Me parece Tarjeta emblema Tarjeta emblema va aquí Hostias Y aquí me ha parecido Y aquí me ha parecido brillar algo No, ¿verdad? No Vale Vale Coño La tarjeta emblema es para aquí Hostia puta Y aquí que hay Ah, mira donde estoy Pero espérate, espérate, espérate Espérate Un segundo Dame un segundito Que yo quería Ir a donde había Granadas y cosas Para cogerlo todo Que creo que eso era por aquí Si no me equivoco Por esta Míralo Aquí puedo usar la tarjeta también Dame esto Unas granadas Que voy a coger lanzagranadas ya Además Tarjeta emblema Sí señor Lanzagranadas Ya es mío Un arma más Para la colección Voy a volver a la sala Esta Era ¿Cuál? ¿Esta? A ver Creo que era esta Que había más granadas Y cosas Míralo Sí Dame granadas ácidas Por favor Muchas gracias Vamos a A coger esto Productos químicos Ah, pero ese bote No lo coge Canta un huevo Ese bote Parece que es para coger Bueno, bueno Pues nada ¿Qué? ¿Qué ha puesto? Ah, vale Hay piezas de pistola Pero no se pueden usar Con mi pistola Pues muy bien Vale Vamos a hacer una cosa Voy a combinar esto con esto Y así me ahorro un espacio Aquí no sé si había algo Voy a entrar un segundo Más que nada por asegurar Vale, aquí está esto Que no hay nada ¿No? Vamos a meternos entonces Por donde la persiana A ver A ver A ver qué hay por aquí A ver qué hay por aquí Uff Oh, mierda Espérate, espérate Ups Me ha enganchado el hijoputa Suéltame Detraciao Joder Suelta ¿En serio? No puede ser No puede puto ser No lo he guardao Seré estúpido Que fallo Ala, que fallo Más tonto Joder Bueno, gente Pues para Mega F Y tanto, macho Pues para ahorraros Volver a ver lo mismo Básicamente Voy a cortar este directo Voy a hacerlo Yo tranquilamente Todo Y lo voy a dejar guardado Justo antes de irme A esta zona Para Joder Para que no se os haga Tan pesado Más que nada Lo hago tranquilamente Yo fuera de cámaras Y Y mañana Seguiremos Desde un poquito Antes No contaba con esa muerte Os lo prometo Y debería haber guardado Porque joder Fíjate Ahora hay que hacer Lo de las pistolas de oro Ahora tengo que ir A otra vez A por la llave Hacer todo Lo del tema este De la pequeña Mansioncilla Esta donde nos hemos Encontrado con Alexia Y demás Así que nada Lo voy a hacer yo Tranquilamente Fuera de cámaras Y mañana Seguramente Nos veremos Porque me tiene muy viciado Y quiero terminármelo Con vosotros Un placer Como siempre Y como ya sabéis Nos veremos Muy pero que muy Prontito Y nada más People Hasta aquí Hemos tenido ese encontronazo Con Wesker Que la verdad Que yo no recordaba Que existía Esta escena de vídeo Y nada Básicamente Hemos avanzado Un poquito más En la historia Así que nada Poquita cosa más Que deciros gente Solamente que espero Que os haya gustado Ya sabéis que un licaso A muerte Me ayuda Un montonazo Repito Mi canal de Twitch Os lo dejaré Abajo en la descripción Por si os queréis Pasar por ahí Y nada más gente Comentad Suscribiros Si sois nuevos Darme un pedazo De like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y poco más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidiete Chavaletes Cuguitas